Mis queridos Ouyitis Si me preguntan qué es lo que más trabajo me va a costar de estar allá adentro, o qué es lo que más trabajo me está costando este pequeño Vente cachorro, no deja la carcholata Déjala, vente Acá ya vamos a llegar al agua, vente Hola cachorrito hermoso Peñito, hola cachorro A diferencia de papá, ¿verdad hijo? Mi nombre es Gabriel Pontones, alias El Rasta Tengo 50 años, soy cineasta y fotógrafo Fortalezas y debilidades Fortalezas, soy muy aguerrido Soy muy necio, muy terco Cuando me pongo un objetivo, hasta no lograrlo Soy muy fiel, soy muy leal a mi equipo Debilidades pueden ser esas mismas Que soy muy fiel y muy leal a mi equipo Dependiendo de la perspectiva y dependiendo del juego Otra debilidad es la edad Que también tiene su virtud de la experiencia y el conocimiento Tiene su debilidad, que es lo mismo los tres mosqueteros Que 20 años después El cuerpo no se recupera de la misma manera La energía, la estamina Puedo tener fácilmente una lesión Que me cuesta más trabajo salir de estas lesiones Que a los más jóvenes Otra virtud sin duda va a ser el que ya ha estado En proyectos similares Nada como este Este es el papá de los realities de aventura Pero la experiencia que tengo detrás Eso me puede dar ahí una pequeña Tiene aprendizajes que puedo ir agarrando Y esa es otra gran virtud mía Que soy muy observador Lo que me va a permitir sobrevivir a esta aventura Es que tengo un gran motor Tengo una gran motivación que es mi hijo, mi esposa Que me apoyaron muchísimo Que me apoyan siempre en todas estas locuras De salir y experimentar y dejarme ser yo Y atender estos llamados de la aventura Entonces, pues estoy trabajando Sobrevivientes, qué gusto verlos Bienvenidos al Consejo Tribal Ay, no, otra vez Aunque sea Rasta Gane y gane y gane y gane Collares de inmunidad Sé que no va a ganar la fila ¡Gracias! 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 ¡Feliz 2022, banda! ¡Feliz 2022! ¡Arrancando el año como se debe! con buena aventura, conviviendo con la naturaleza, en un lugar paradisíaco, de los SkyTurf Playa del Carmen, Quintana Roo, México. Venga, a romperla este año. Venga, a romperla este año. Chicos, ¿cómo están? Soy John Goods, el eliminado de esta semana, y pues quiero comentarles realmente la situación de lo que acaba de pasar. Ya vieron que estoy siguiendo mi lugar, y esto se debe a una lesión que tengo bastante fuerte. Llevo dos días hospitalizado. Yo vine a competir, no vine a estar en el hospital, no vine a estar sentado en la banca. Y quiero explicarles lo que sucedió. Tengo una fisura en uno de los ligamentos cruzados. Tengo un posible, si sigo compitiendo, desprendimiento de rótula. Ya me analizaron los médicos que me han tratado de manera excelente, todos los médicos de Survivor, más los especialistas del hospital. Y el riesgo es ese. El riesgo es que de seguir compitiendo, de seguir en competencia, puedo competir una o dos veces más, pero la rodilla ya no me va a dar. Entonces, quería explicarles realmente la gravedad de mi situación. Al estar cargando todo mi peso a la pierna izquierda, porque la derecha es la que no me funciona, se me empieza a complicar el tema motriz en la rodilla, porque todo el peso se recarga sobre la pierna izquierda, y tengo hematomas en ambos tobillos, tengo hematomas en ambas rodillas por lo mismo. Pero más que nada, el riesgo es de que tengo un desprendimiento de rótula de la rodilla derecha, y por lo mismo, pues una fractura de ligamentos cruzados. Todo el tiempo estoy sintiendo las agujas en la parte de atrás de la pierna, y el dolor se vuelve ya insoportable. He recibido radioterapia, he recibido fisioterapia, tuve terapia con balos, con ligas. La verdad es que el dolor es insoportable y se vuelve cada vez más conforme va avanzando la competencia. Ahora la competencia se pone más salvaje y más duda, y necesitaría yo ambas piernas para seguir adelante. Me hace mucho bien y me hace, es muy gratificante poderle ceder mi lugar a una persona que tiene también un sueño muy interesante, dos personitas que son sus mujeres, que son sus hijas, para salir adelante y seguir peleando por ese sueño. y por ese premio. Yo la verdad es que soy un competidor muy rudo, muy aguerrido. Ya me han visto en competencia, lo pueden constatar en mi última competencia que me dejaron participar, pero el dolor se vuelve insoportable cada vez. Entonces, eso fue lo que pasó. Quería explicarles realmente por qué de mi salida y por qué tomé esta decisión. Hubiera hecho lo mismo por el que fuera de los extintos, cualquiera que hubiera salido, realmente yo no puedo seguir. Ya la rodilla no me da para más y se vuelve muy insoportable el dolor. Agradezco a toda la gente que me ha estado apoyando, a todas las personas que han estado coreando tanto las porras de jaguares y las porras de halcones cuando tuvieron ambas tribus. Agradecerles realmente todos los mensajes que me han mandado de ánimos. Agradecerles también todo el paso, el apoyo que he tenido por parte de ustedes en mi paso con Survivor. Espero algún día poderse los agradecer y verlos en persona. Seguramente nos veremos por allá. Y nada, esperé mi revancha. Ahora yo seguiré mi rehabilitación en Ciudad de México. Estaré por ahí a lo mejor haciendo un par de cosas. Espero conocerlos muy pronto y tener el gusto de agradecértelos en persona. Y eso, esperé mi revancha. Ya se lo comenté a Warrior. Ya estoy solamente esperando comenzar mi rehabilitación para estar siguiendo, dándolo todo en competencia y como me gusta. Yo no vine a sentarme, yo vine a competir y a dejarlo todo en competencia. Survivor México, yo lo soñé hace más de dos años. Me sé todas las temporadas. Mi paso por Survivor ha sido para mí un sueño hecho realidad. Ha sido mágico. ¿Qué me lleva a tomar esta decisión? Pues sí, si bien es cierto es que fui el villano, también lo ves que quería de alguna forma redimirme un poco al final. Ya al tener tres resultados o tres opiniones diferentes, ortopedista, fisioterapeuta, médico de urgencias, etcétera, que me dijeron que ya realmente la rodilla no me daba para más. Todo el tiempo me estaba haciendo el run run en mi cabeza, el querer hacer algo de manera positiva después de todo todo lo malo que pude haber hecho durante mi paso por Survivor, que me lo pasé genial y estoy contento con todo lo que logré. Sin embargo, creo que era momento de hacer una buena obra al final. Creo que era momento de dejar algún mensaje positivo después de tanta maldad, porque al final eso fue lo que pasó. El poder conocer cada detalle de todas las temporadas pasadas, desde Lalo hasta Pablo, me hizo conocer ciertos huecos también y poder tener ventajas sobre mis compañeros y poder desarrollar todo lo que pude desarrollar de estrategias de ventaja sobre ellos. Yo soy una persona muy estratega y muy invocada a los detalles y ese tipo de facilidades que he tenido a lo largo de mi vida, que nadie me ha regalado nada tampoco, pero siempre he estado ahí en ese espíritu de lucha, me hizo poder trabajar de esta forma mi tiempo en Survivor y poder tener lo mejor yo creo que de cada uno de los participantes. Yo siempre lo dije, que quería ser la persona que pudiera manejar ambos votos de ambas tribus y de alguna u otra forma lo pude lograr. La semana que estuve de observador que pude complotear a mi venido de la tribu para que los halcones comieran ya que no habían comido y posteriormente toda la temporada durante Jaguares pasó por ahí, pues fue casi todo lleno de éxito. Entonces me quedo tranquilo, me quedo no contento, estoy triste por no seguir luchando, yo vine a competir. Sin embargo, desafortunadamente la lesión me deja fuera de mi sueño, pero estoy tranquilo con todo lo que he logrado y más que nada me llena mucho el poder darle mi lugar a una persona que sé que tiene unos motivos muy fuertes, sus hijas, por salir adelante. Sé que es una persona que lo necesita también de alguna otra forma un poco más que yo y qué mensaje estaría dando si no el de que la prueba más fuerte entre amigos es aquel que puede hacer algún tipo de sacrificio o remunerarle de alguna forma a otro de sus amigos algo. Entonces esta es mi manera de decir gracias, esta es mi forma de decir lo siento de alguna forma hacia los demás y dejarles un mensaje de que puede hasta entre los enemigos u amigos se puede mostrar empatía. Desafortunadamente las opiniones de Rasta, híjole, se me hace una persona muy baja, es una persona, yo siempre lo dije y creo que sin temor a equivocarme, tiene unas opiniones muy egoístas, no sé cuál sea su problema que tenga conmigo, no sé cuál sea el por qué su enojo hacia esta decisión, a lo mejor a él le hubiera gustado ser la persona encargada de ponerse la capa o el héroe sin capa o no sé cuál sea el tema. Mi opinión no se hace Rasta porque no le quiero dar más importancia de la que no es, que creo que yo tengo más importancia en su cabeza que él en la mía, es que es una persona que parece que no tiene escrúpulos, que es una persona muy visceral y lamento escuchar de una persona con tanta experiencia, algo tan bajo como el por qué decides hacer esto, por qué eres mi némesis, me gustaría ganarte, ¿qué necesidad tienes de ganarme? ¿Qué necesidad tienes de demostrarle a quién? No sé si a tu hijo o a tu gente o cuál sea tu problema, pero cualquier cosa, avísame y nos ponemos de acuerdo y hablamos, pero ¿cuál es tu necesidad de demostrarte a ti que puedes ganarme cuando? Si bueno y sano no pudiste, ahorita he lesionado, ¿qué quieres probar? Entonces un poco de risa este personaje, este payaso que para mí es el borrego mayor, al final creo que le molestó mucho su encerro, pero bueno, se lo voy a buscar y si no se lo lleva de recuerdo le voy a hacer otro. Claro que sí, a todas las personas que estuvieron conmigo durante mi paso por Survivor, agradecerles todo el apoyo, agradecerles de verdad de manera infinita que hayan coreado las porras de jaguares, las porras de halcones, mi paso por Survivor, mi nombre, todos los mensajes que me han logrado enviar, que seguramente serán bastantes, quiero que sepan que les voy a contestar todos y cada uno de ellos, ahora cuando estén en rehabilitación también, si hay oportunidad de que podamos convivir, sería genial para mí porque yo soy una persona muy sola, he estado mucho tiempo solo y el poder construir algo de esta forma me llena demasiado poder ver la cara y agradecerlos de manera personal el que hayan estado conmigo y nada más dejarles ese mensaje de que sí se puede hacer el villano, pero también al final del día se puede hacer algo bien dentro de todo lo malo para recuperar un poquito y ganar un poquito de cielo o alguna recompensa el día de mañana, al final todo cae por su propio peso, sin embargo dentro de todo lo malo siempre sale a la luz, siempre hay un rayito de luz, de positivismo y eso nunca es tarde para reivindicarse ni pedir perdón, ni pedir disculpas y más que nada eso, arrimar el hombro a veces hasta por quien más lo necesita.